Buenos días, hoy te voy a mostrar el icono grabar pantalla en el Samsung Galaxy F54. Para eso hay que abrir el centro de control porque desde aquí iniciamos grabación y buscamos aquí el icono grabar pantalla. Está aquí, entonces pulsamos aquí. Ahora aquí podemos configurar sonido y también mostrar toques y pulsaciones en la pantalla. Pulsamos luego iniciar grabación, esperamos 3 segundos y después el dispositivo ya está grabando. Aquí podemos por ejemplo también dibujar algo en la pantalla, etc. Y aquí detenemos la grabación. Y las grabaciones se guardan en nuestra galería, entonces abrimos galería, abrimos luego álbumes, la carpeta recientes y el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendrá comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias a ver el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!